El ingeniero Salvador Nazralla en este tema, más que promesa de campaña, es una necesidad que el pueblo necesita y a dos años de gobierno, dos años y medio, ha venido la instalación de la CICI en el país. Un gusto saludarlo. La CICI es una idea que nació dentro del Partido Anticorrupción. Yo mandé a Luis Redondo en el año 2015 a principio a Guatemala para analizar lo que era la CICI, que tenía tanto éxito en Guatemala, y Redondo trajo un informe. Yo presenté la idea de la CICI el 25 de mayo de 2015 en Toncontín junto a Fátima Mena. Infortunadamente vino Juan Orlando Hernández, sabía que lo podían pescar, y entonces habló con amigos de la OEA y la OEA metió en Honduras algo que fue muy bueno, que fue la misión de apoyo, llamada MAXI. Y este gobierno, cuando hicimos campaña, prometimos que lo primero que haríamos sería instalar una CICI. El problema es que Mel Zelaya, que es el que manda, está detrás de todo esto, no les dijo qué tipo de CICI. El tipo de CICI que Mel Zelaya quiere es una CICI donde el jefe de la misión no sea un extranjero, que es lo que exige la ONU, sino que sea un hondureño empleado de él. Digamos, poner a Rixi Moncada como jefa de la CICI. Y además, el pisto sea pisto de Honduras. Autonomía e independencia, por eso no se ha instalado. Ahora bien, ¿quién está atrasando todo esto, ingeniero? Al final, ¿es la ONU que ha venido atrasando o es el mismo gobierno que pone las trabas? La traba la pone Mel Zelaya porque él define la CICI como que si no la define en los términos que la Naciones Unidas le presta a Honduras el servicio de investigación. Sino que lo define como un ente nacional, con un jefe nacional y con pisto nacional. Así lo define Mel Zelaya. Está queriendo confundir a la gente y quieren darle a entender que es la ONU la que no quiere. Mentira. Y eso es... Bueno, yo quise meterme en esa organización. Me acuerdo que asistíamos a un par de reuniones, tres reuniones con Alice Shackle, por de la ONU. Y me lo dijeron. Esto está bien complicado porque el gobierno quiere una CICI con jefe hondureño. Y Naciones Unidas no va a invertir, no sé cuántos, centenares de millones de dólares con un jefe hondureño. O con empleados hondureños. Que responden al servicio de los que queremos investigar. Es decir, a los que se quiere investigar en Honduras, esos son los que tienen poder. Si la otra gente, no, la otra gente no comete robo ni comete pecado. Entonces, por eso la CICI en Honduras solo se va a instalar a partir de que entre de presidente una persona decente, honrada, como yo, que entiende el tema y que quiero castigar. No solo a los corruptos que ha tenido Honduras, sino que además a los que se me cuelen. Porque yo estoy seguro que se me va a colar gente corrupta en el gobierno. Pero voy a tener a la CICI para cortarla. Ahora bien, explíquenos esto que ha mencionado en este otro tema. Ha mencionado que usted va a traer un ferro, que usted va a construir el ferrocarril interoceánico con Estados Unidos. Y no con China, cuando llegue al gobierno. Por ejemplo, nuestro gran aliado es Estados Unidos. China ha hecho un montón de cosas, negocios multimillonarios que le han permitido apoderarse, por ejemplo, de minas en Bolivia y de otras cosas en Ecuador y en Perú. O sea, los negocios... China no te regala nada. El que le regala a sus países amigos es Estados Unidos. Entonces, ¿por qué voy a buscar yo a alguien que no nos ha dado nada? De hecho, rompieron con Taiwán y no le pidieron nada a China comunista. Nada. ¿Y quién salió perdiendo? Los empleados de las camaroneras, los empleados de las meloneras, los empleados de las maquilas, empleados de un montón de empresas taiwanesas en Honduras que se tuvieron que ir. Y no es solo que se tuvieran que ir, sino que además esas empresas generaban empleo. Entonces, los hondureños que ahí trabajaban ya no tienen chamba. Entonces, se tuvieron que ir también para Estados Unidos. Esas son malas decisiones del gobierno. Ahora bien, ¿va por mal camino entonces las negociaciones que está haciendo el gobierno con China para la construcción? Mira, las negociaciones del gobierno dan lo mismo en lo que avanza ahorita. Así que ese es un proyecto que dura 10 años. Cuando yo llegue al gobierno, lo voy a enderezar con profesionales, no con bachilleres, como los que tienen ahorita. Y vamos a hacer, obviamente que el perrocarril interoceánico se hace por partes. No es una papada que se hace, hoy digo lo hago, no. Bueno, no lo hago yo, lo hacen miles de personas. Es un proyecto milenario. Es un proyecto que requiere mucho conocimiento, mucha inversión y mucho tiempo. Eso, pregúntale a los que dirigen eso, a ver si entienden más o menos. A ver si domina los números, porque con los números yo te puedo hablar de 10 mil millones o te puedo hablar de 10 billones. Y yo quiero saber cuántos entienden esa terminología.